Debido a los hechos de inseguridad que se han registrado en los últimos días y que este martes cobró la vida de un reconocido docente en la ciudad luego de ser víctima de un hurto, la Mesa Intersectorial por la Vida emite un comunicado a la opinión pública lamentando lo sucedido. En el documento se dice, abro comillas, la Mesa por la Vida, espacio intersectorial de Barranca Bermeja, con participación activa para promover el respeto y la dignidad de la vida, lamenta los hechos violentos que en los últimos tiempos han generado pérdidas de vidas humanas que nos duelen, nos comprometen y unen en una cruzada por la cultura de la vida. Las organizaciones e instituciones participantes en esta Mesa seguimos creyendo en la capacidad de la comunidad barranqueña para reconocer y promover la sacralidad de la vida y el aprecio por cada uno de los habitantes del territorio, independientemente de su condición social. Así como en otras épocas, la comunidad ha logrado superar grandes desafíos. Creemos que en el momento actual de crisis humanitaria también se logra avanzar hacia la consolidación de una comunidad en paz y con dignificación de la vida. Invitamos a cada ciudadano, a las familias y a las instituciones a generar desde sus espacios iniciativas y acciones para proteger la vida y reparar el tejido social. Toda vida es sagrada y por eso en todo momento hay que cuidarla y dignificarla. Cierro comillas. Esta mesa está conformada por organizaciones defensoras de derechos humanos desde donde esperan que cese la ola de violencia que se vive en Barranca Bermeja.